Nier Automata es una de las propuestas más diferentes y particulares de estos primeros compases del 2017. Seguro que muchos sabréis que es la secuela de Nier, juego de culto lanzado en 2010 en la anterior generación y que a la vez venía de la serie Drackegar. Yoko Taro, director y guionista, nos lleva muchos años después de lo que pudimos ver en el primer Nier, ofreciéndonos un juego tan diferente y completo que bien puede considerarse una propuesta completamente nueva, que si bien tiene algunos guiños que sabrán apreciar los seguidores, puede ser jugado tranquilamente aunque no sepamos absolutamente nada sobre el Nier anterior. Pongámonos en situación. Unos aliens han enviado máquinas a la Tierra para erradicar a la raza humana y quedarse con nuestro planeta. Ante tal ataque unos pocos humanos pudieron encontrar refugio en la Luna. Desde allí enviamos distintos ataques poco fructíferos para recuperar nuestro planeta. Hasta que decidimos crear unas fuerzas especiales de autómatas para derrotar a las máquinas invasoras de una vez por todas. Dicho así, pues quizás no parece que sea un argumento novedoso, pero sí que es un juego que destaca por el cómo se va narrando la historia. Por los cambios de jugabilidad y mecánicas que mezclan RPG, acción, exploración, dosis hack and slash, plataformas e incluso shooter en 2D. Protagonizado por personajes autómatas que van teniendo incluso sentimientos humanos y reflexiones sobre la vida y su misión principal, velar por la gloria de la humanidad. Ni era autómatas de aquellas obras que te vas mirando de lejos, acercándote más y más cada vez, sin darte cuenta, y acaba atrapándote por todo lo que ofrece, que es muy, muy diverso. Y especialmente fresco, diferente y, como he dicho, particular. El peso del juego recae en los automatas 2B y 9S, dos droides muy diferentes y con los ojos tapados que irán despachando enemigos a placer cada uno con sus armas, incluyendo el acompañamiento de un bot propio de cada uno de ellos, que da apoyo con las armas de fuego. Las mecánicas de lucha han recaído en el estudio Platinum Games, conocidos por sus trabajos como Vanquish o Bayonetta, entre otros, y que no desaprovechan la ocasión para mostrar guiños a estos dos juegos en especial, como los Goliath, que recuerdan a cierto enemigo final del primer Vanquish, el desplazamiento rápido también de Vanquish a presionar R2 y moviendo el stick hacia adelante, o una especie de tiempo bruja, cuando presionamos también R2 para esquivar en el último momento. El sistema de lucha que presenta Ni era autómata es muy fluido y permite acciones diversas y combos, combinando los ataques fuertes y rápidos con los botones de salto y esquive. Seleccionar el objetivo a golpear es muy práctico en la mayoría de ocasiones, especialmente cuando hay muchos enemigos en pantalla atacándonos por distintos blancos. Gracias a las tiendas podemos comprar mejoras para las armas, conseguimos otras, compramos dosis de vitalidad, entre otras muchas posibilidades. También potenciamos ciertos aspectos de nuestros automatas, gracias a los chips tecnológicos que recopilamos, combinamos y colocamos en las distintas ranuras. Hay que tener presente que ciertos chips ocupan más o menos espacio, así que tendremos que seleccionar cuáles activamos y cuáles no. Conforme subimos de nivel nos convertimos en más letales, y eso se nota tanto en los combos como en la rapidez y eficacia de nuestras acciones. No podemos portar más de dos armas, aunque podemos tener distintas configuraciones de equipo. Los pequeños bots mejorables nos dan apoyo de fuego a distancia, como he dicho antes, para hacer frente tanto a los numerosos enemigos, como son ideales y perfectos, como apoyo contra los final bosses que nos encontramos, contando con una acción especial que necesitamos con el E1. El primer punto fuerte de los juegos son los distintos planos en los que jugamos, y la variedad de situaciones que se suceden simplemente con el cambio de cámara. Normalmente jugamos en un entorno en 3D, pero también nos movemos por planos en 2D, en zonas con vista cenital, en momentos shooter arcade, plataforma en 2D, y todo ello muy fluido y dinámico, sorprendiendo al jugador, especialmente en el prólogo, donde ya se nos muestran las distintas mecánicas de juego. El otro punto fuerte es su historia, muy bien dosificada y contada de tal manera que se integra perfectamente en la jugabilidad rápida que caracteriza esta producción. Son muchas las reflexiones que se realizan los personajes, y en muchos momentos incluso podemos seleccionar ciertas respuestas. La historia principal puede rondar cerca de las 15 horas de juego, y es muy rejugable gracias a sus diversos finales. Nier Automata llega solo con voces en japonés e inglés, aunque con subtítulos en castellano. Las misiones secundarias amplían la duración, aunque muchas de ellas nos obligan a hacer de recaderos, yendo de A a B y volviéndolo igual al punto A. En total podemos tener tranquilamente un juego que para completar al 100% nos puede llevar más de 40 horas de juego en total. Hay un contraste de diseño artístico en según qué localizaciones. Algunas tienen un diseño artístico muy elaborado, y otras son algo más sencillas y vacías de contenido. Donde peor destaca este juego es en el apartado gráfico, algo justito, cumplidor, podríamos decir. Poco más que correcto, y con algunos problemas de popping y textura que tardan algunos segundos en aparecer en ciertos momentos. El diseño de los enemigos finales es, sin duda, lo que más destaca del apartado visual. Jugabilidad variada, muchas horas de juego, cantidad de cosas por hacer, momentos filosóficos de los personajes, homenajes al juego anterior, varios estilos de juego, y unos final bosses que son lo mejor de la propuesta. Os lo tendréis que terminar varias veces para completarlo al 100%, y quedaos después de los primeros créditos. A favor, la historia, la personalidad y el carisma de Tubi y 9S, la jugabilidad en 3D, 2D, shooter, plataformas, creación, RPG, el toque filosófico que se nos plantea en la historia, distintos niveles de dificultad, horas y horas de juego, y además es rejugable. En contra, apartado gráfico, algo justito, que no llegue doblado, y puede que nos perdamos algunos diálogos, algunos escenarios vacíos y misiones secundarias repetitivas, haciendo de recaderos.